De la vida privada y profesional de Jesús Linde Ubrí que poco se sabe en estos últimos tiempos. De hecho, desde que María José Campanario se convirtió en madre por tercera vez, son pocas las informaciones que trascienden sobre su presente familiar. Hasta ahora, ya que el hijo menor de Carmen Bazán realizó declaraciones junto a Beatriz Trapote que pusieron en jaque la tranquilidad del linaje del torero. Víctor Janeiro, durante su participación en el concurso televisivo de Telecinco Pesadilla en el Paraíso, desveló cómo es su verdadera relación con sus hermanos y dejó al descubierto que entre los hijos de la matriarca de la familia son muy unidos, desde pequeños. No obstante, Beatriz Trapote confesó que el torero tiene otras prioridades en la vida y por ese motivo se mantiene distante de sus seres queridos. Duda, esta declaración no fue del agrado de María José Campanario y Jesulín de Ubrí que, ya que desde que nació Hugo, el Benjamín de la familia, los seres queridos de Carmen Bazán intentan mantenerse al margen de las polémicas mediáticas. Tanto es así que, para sorpresa de muchos, los padres de Julia Janeiro decidieron resguardar la identidad del recién nacido para que sea una persona anónima. De hecho, según la información que trascendió en los diversos medios de comunicación, Jesulín de Ubrí que y María José Campanario habrían rechazado una millonaria oferta de una importante revista para hacer la gran presentación en público de Hugo. No obstante, los mediáticos siguieron el consejo de su abogado y prefirieron seguir manteniendo un perfil bajo. Pues quizás, este sea el motivo por el cual la odontóloga y el heredero de Carmen Bazán decidieron mantener en secreto el bautismo de su descendiente que se realizó el pasado jueves en Andalucía tal y como lo desveló Carmen Borrego durante la última emisión de Sálvame. Sin embargo, los reporteros de Europa Pre se dirigieron hasta la finca Ambiciones para intentar dialogar con los protagonistas de las últimas noticias. Sin lograr el objetivo de poder conocer los pormenores del momento religioso de Hugo Janeiro, el retoño del diestro y María José Campanario, los reporteros del medio mencionado, lograron captar el momento en que Carmen Bazán junto a Humberto Janeiro se retiraban en completo silencio de la finca familiar. No obstante, la matriarca de los Janeiro, después de tantos meses alejada de los medios, sonrió junto a su heredero a la cámara y dejó al descubierto el buen momento que atraviesa su linaje tal y como muchos lo sospechaban. Pese al misterio que circula alrededor de la familia de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, es de público conocimiento que el torero se encuentra en plena producción de su serie, donde desvelará cada uno de los acontecimientos que marcaron su vida tanto privada como profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!